Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Están escuchando Radio Voz 106.3 FM Hola, hola, muy buenos días, Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Pues damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite poder estar a través de esta cabina de radio, Radio Voz 106.3, la voz del Evangelio en su programa Mujer Virtuosa, ¿verdad? Esperando que sea de gran bendición en este día. Damos la bienvenida a cada una de nuestras radioescuchas, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga y te guarde. Espera una mañana fría, pero de gran bendición para tu vida. De igual manera, a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas por YouTube, también los que se conectan a través de Facebook, www.facebook.com, diagonal, punto Radio Voz 106.3 y por www.radiovoz.com, punto MX, ¿verdad? En las diferentes plataformas nos pueden encontrar. Tenemos también teléfonos de cabina, por si tienes alguna sugerencia, por si tienes alguna necesidad o quieres darnos un comentario, ¿verdad? Los teléfonos de cabina son el 59-32-91-28. Ahí nos pueden escribir o nos pueden hablar para cualquier petición o algún comentario. Amén. Pues vamos a dar inicio en esta preciosa mañana. Vamos a orar que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana. ¿Qué es lo que Él tiene para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él anhela para cada una de nosotras como mujeres virtuosas, verdad? Sabemos que cada una pasamos por diferentes etapas, por diferentes dificultades, pero en medio de todo el Señor tiene algo preparado a cada día para tu vida, para mi vida. Pues vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Padre Santo, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar con bien, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, por cada mujer, por cada radioescucha que nos estará acompañando en este tiempo, Padre, y también, Padre Santo, por los que se estarán conectando en las diferentes plataformas, Señor. Que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas, Señor. Bendice, Padre Santo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, mi hermano que está en los controles, Señor, y también la vida de nuestro hermano Fernando Armando, donde quiera que se encuentre, Padre Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Y pues como cada semanita tenemos un tema especial para cada una de nuestras radioescuchas, verdad, el día de hoy tenemos este tema que le hemos puesto, tocando a Dios con tus sentimientos, verdad. Y yo creo que es algo hermoso el saber que nosotros tenemos esos sentimientos, que cuando el Señor nos formó, nos diseñó, puso esos sentimientos en nuestras vidas, donde pudiéramos nosotros expresarnos, verdad, de tal manera que a veces soltemos cargas, soltemos todo aquello que nos está presionando, y es el propósito de Dios para nuestras vidas, que nosotros seamos esas mujeres entregadas, esas mujeres que no tengamos cargas, verdad. Y por eso el día de hoy el tema que le hemos puesto, tocando a Dios con tus sentimientos. Hay un pasaje bíblico en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Amén, dice la bendita palabra, así en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, nos dice de la siguiente manera. Por tanto, teniendo en gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para que el oportuno, para el oportuno socorro. Amén. Bueno, dice aquí en el libro de Hebreos, verdad, que nosotros tenemos un sumo sacerdote, en el cual nosotros nos podemos acercar y tener esa confianza, y nosotros, dice aquí la palabra de Dios, si nosotros nos acercamos confiadamente y con fe, dice entonces la palabra de Dios que nos puede responder, que Él tiene gran misericordia para nuestras vidas, y entonces Él nos puede responder. Y muchas veces nosotros no tenemos a qué recurrir o no tenemos a quién buscar en momentos difíciles de nuestra vida. Muchas veces nosotros podemos ir a mucha familia, podemos ir a amigos, amigas, ver a contarle nuestra situación, pero realmente no tienen, no tienen una fórmula, no tienen una solución a nuestro problema. Muchas veces solamente nos pueden escuchar, pero no da solución a la situación por la que estemos atravesando, o a las necesidades que nosotros tengamos, verdad. Y aquí la palabra de Dios nos dice entonces, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, verdad. Y aquí nos dice que tenemos ese sacerdote, que Él vivió en esta tierra, conoce nuestro sentimiento, conoce las aflicciones de nosotros, conoce el todo de nuestro ser, las debilidades, las tentaciones, los deseos, las pasiones, todo lo conoce el Señor porque estuvo en esta tierra como hombre. Y por eso que la palabra de Dios en esta mañana nos dice que nosotros nos podemos acercar delante de la presencia de Dios, pidiéndole. Por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, verdad. Dice que aquí fue sin pecado, sin pecado fue. Entonces, esa es nuestra confianza, nos podemos acercar hoy delante de la presencia de Dios y dice aquí que nos va a responder. Ahí hemos gracia delante de Él y Él es el que actúa sobre nuestras vidas. Aquí también nos expresa algo que Él conoce las debilidades de cada uno de nosotras y Él ya tiene una solución, verdad. Pero aquí la palabra de Dios también es clara y nos dice que nosotros nos acerquemos, verdad. ¿Quién es el que tiene la necesidad? Pues nosotros, nosotros tenemos que acercarnos. Así como cuando nos sentimos mal, verdad. No es el doctor que viene a nuestras vidas, sino somos nosotros que vamos al doctor porque necesitamos de su consejo, porque necesitamos del medicamento y entonces nosotros buscamos al doctor para que nos dé una solución. Así también esté Dios en esta mañana. Ana, tema de hoy que estamos hablando, tocando a Dios con tus sentimientos. ¿Y por qué le pusimos este título, verdad? Porque vamos a tomar de ejemplo la vida de Ana. Ana se encuentra, la historia de Ana se encuentra en Samuel capítulo 1 y ahí nos describe cómo era esta mujer, verdad. ¿Qué necesidades o qué aflicciones tenía dentro de su corazón? De igual manera, esta cita nos dice, verdad, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayer gracia para el oportuno socorro. Entonces, esa es, confiemos nosotros que cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, el Señor ya tiene una solución para nuestra vida y dice que aquí que también en tiempos difíciles, en tiempos de socorro. Y nosotros sabemos que la palabra socorro pedimos ayuda o auxilio cuando estamos pasando por algo aún más fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando acerca de podernos acercar. Vamos a tomar como referencia la historia de Ana en Samuel capítulo 1, en el cual nos habla acerca de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mujer pudo tocar al Señor con sus sentimientos, porque ella fue sincera, ¿verdad? Pero también dice aquí que ella confió, confió en Dios y Dios le respondió en su tiempo y en su momento. Pero yo quiero compartirte esta historia, quizás tú la has escuchado, quizás nunca la has escuchado, ¿verdad? Y es una promesa y es un regalo de Dios que tiene para cada una de nosotros como mujeres virtuosas. Él lo puede hacer en nuestras vidas. Dice la bendita palabra de la siguiente manera. Hubo un varón de Ramatín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeruán, hijo de Elú, hijo de Touú, hijo de Su, Efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Amén. Y pues estudiando las Escrituras también nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el que una mujer no pudiera tener hijos o no diera hijos era una maldición, ¿verdad? Y en este caso, pues dice que Penina sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y yo creo que una mujer, ¿verdad? Nosotras como mujeres, el anhelo de nuestra vida, el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Una vez que Dios te ha bendecido con tu esposo, pues es tener una familia grande, una familia donde tengas también hijos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Ana no los tenía. Aparte era mal vista porque no podía tenerlos y era como si ya estuviera maldecida, ¿verdad? Ellos consideraban que una mujer, una mujer que no tenía hijos era una mujer que tenía maldición, una mujer que estaba mal, ¿verdad? Entonces, muchas veces la mujer en el Antiguo Testamento fue rechazada por muchas cosas, ¿verdad? Y muy poco valorada. El cambio lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando viene y da su vida por cada una de nosotras, ¿verdad? Le pone el valor a cada una de nosotras. Nos hace ver que somos importantes y que nosotras para estos tiempos, ¿verdad? Le ha levantado grandes mujeres. ¿Para qué? Para el servicio de Él, ¿verdad? No que nosotras quiéramos ser más grandes que el hombre porque a cada quien le ha dado un lugar. Pero sí que el Señor, por a través del Señor Jesucristo, nosotras hoy tenemos valor, hoy tenemos voz, hoy tenemos voto, ¿verdad? Y lo podemos ver muchas veces en la política, ¿verdad? Que las mujeres hoy han logrado grandes cargos, pero para aquel entonces, en el Antiguo Testamento, la mujer no tenía muchos derechos. Y por lo tanto, también el no tener hijos, pues era mal visto. Y pues dice aquí la palabra de Dios que Penina sí tenía hijos, pero Ana no. Y qué difícil, ¿verdad? Porque el compartir un esposo, qué difícil, ¿verdad? El ver que otra persona le da hijos a tu esposo, pero tú no lo puedas hacer, ¿verdad? Y creo que qué sentimientos pudo haber en la vida de Ana, pues de tristeza, de dolor, de frustración, ¿verdad? El ver cómo la Penina se gozaba con sus hijos, el Cana llegaba y veía a sus hijos, pero ella no, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra también, dice aquí la palabra de Dios también. Y todos los años acabaron su vía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Amén. Amén. Elí era un sacerdote que servía en aquel lugar, ¿verdad? En la casa de Jehová y sus hijos eran Ovni y Fines. Dice después, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Dice aquí la palabra entonces también que él compartía, ¿verdad? Llegaba el tiempo del sacrificio, llegaba el tiempo de subir a adorar al Señor, de darle gracias por todo lo que había logrado durante el año, de darle gracias por la vida de sus hijos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que daba una parte, pues te daba una parte especial para Penina y que también daba una parte aún más especial para Ana. Pero la parte, la proporción que le daban a Ana no era igual que la de Penina. Y comprendemos también que Penina, porque tenía hijos, y le tenía que dar un poco más que lo que le daba a ella, ¿verdad? Era una parte que aunque era especial, era una parte escogida, una porción menos, ¿verdad? Y siempre va a ser así cuando hay familias más grandes, pues obviamente que uno tiene que dar mucho más que cuando solamente son familias chicas. Entonces imaginemos todo, ¿verdad? Lo que ella vivía cada año, lo que ella sentía. Y para este momento quizás ya eran años que no había podido concebir. Y eran años porque dice la palabra de Dios que Penina ya tenía hijos y hijas, y ella no tenía ningún hijo en aquel momento. Entonces el poder mirar cómo ella, cómo Penina disfrutaba a sus hijos, y cada día ella crecía más, ¿verdad? Y sus hijos crecían y crecían y Ana no le podía dar. Todo esto le llenaba pues de tristeza, de dolor, ¿verdad? De el anhelo de su corazón de tener hijos, pero no lo podía hacer. Dice la palabra de Dios, también nos enseña, ¿verdad? Que nosotros le cedamos al Señor nuestro corazón, y Él entonces nos dará lo que nosotros necesitamos. Dame, hijo, hoy tu corazón, y yo te daré lo que tú necesitas, te dice el Señor en esta mañana. Dice la palabra de Dios, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a una daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y luego dice aquí, y su rival la irritaba, ¿verdad? No se podían ver pues como familia, a pesar de que vivían junto con el Cana. Dice aquí la palabra de Dios, que no se podían ver como familia, que para ella Penina era una rival, y para Penina Ana también era una rival. Una porque lo tenía, tenía hijos, tenía todo, pero no tenía, no tenía el amor, ¿verdad? Completo, completamente el amor del Cana para ella, en este lado Penina. Y en el otro lado, Ana tenía esa parte, ¿verdad? Tenía el amor del Cana, pero no tenía hijos. Ambas necesitaban algo. Una necesitaba el amor de su esposo, y la otra necesitaba también el tener hijos, ¿verdad? El tener hijos, pero dice la palabra de Dios, que no tenía. Dice entonces aquí, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿verdad? La maltrataba, ¿verdad? La hacía sentir menos. Y eso muchas veces pasa, ¿verdad? Cuando a uno le va bien y a una no le va bien, siempre buscamos la manera de hacer sentir o menospreciar a las personas, ¿verdad? Por lo que nosotros tenemos, por lo que ellas no tienen, y eso a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios, entonces, que la hacía sentir mal, la humillaba, la menospreciaba. Ya era bastante que la gente que la miraba, la menospreciara. Pero la propia familia, ¿verdad?, con la que convivía a diario, con la que estaba ahí, que también la menosprecie. Ya era mucho, ¿verdad?, todos los sentimientos. Y dice aquí la palabra de Dios, no solamente había coraje en el corazón de Ana, sino que también había profunda tristeza, ¿verdad? Me imagino que cuando ella miraba que Penina disfrutaba de sus hijos, platicaba con sus hijos o comía con sus hijos, ella prefería hacerse a un lado, quizás meterse a su habitación, encerrarse y llorar, ¿verdad?, sin contarle a nadie más la situación por la que estaba viviendo. Y quizás muchas veces también, como nosotras, o quizás contarle a otras personas, a todos menos al indicado, al que sí lo puede resolver. Hay muchas cosas que nosotras, como mujeres, queremos resolver, ¿verdad? Pero hay cosas en las que nosotros no podemos resolver, nosotros no podemos arreglar esa situación. Y es entonces ahí donde el Señor nos pide solamente una cosa, el que nosotros nos podamos acercar delante de Él y pedirle lo que nosotros anhelamos, pedirle el deseo de nuestro corazón, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Muchas veces podemos llorar y nadie entender el dolor que estamos pasando, pero hay alguien que sí lo entiende, y este se llama nuestro Señor Jesucristo, el que entiende tu dolor y entiende mi dolor que pasamos a cada día, por los anhelos que tenemos en nuestro corazón, que hoy hasta hoy no podemos lograrlo. Quizás vemos que alguien más está avanzando, está triunfando, y no vemos la respuesta en nuestras vidas. Pero aquí, Ana, a través de esta historia nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, ¿para qué? Para que venga esa bendición a nuestras vidas. Dice entonces la palabra de Dios, Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? No te soy yo mejor que diez hijos. Amén. El cana era un hombre justo. El cana era un hombre así, por lo que nos dice la Escritura, tenía esa solvencia, ¿verdad? Porque tanto le daba a Penina como también le daba a Ana. Entonces, el cana era un hombre que tenía una solvencia económica, era un hombre dadivoso, era un hombre que amaba a Ana, era un hombre generoso y cuidaba de ella. Entonces, con el cana aparentemente lo tenía todo. Y muchas veces nosotras podemos pensar o creer que las personas que lo tienen todo están mejor que nosotros. Económicamente, en todas las áreas de su vida, podemos pensar y creer que ellos tienen todo. A veces nosotros decimos, si tuviéramos más dinero, seríamos felices. Si nosotros tuviéramos los hijos, seríamos felices. Si nosotros tuviéramos esto o aquello, seríamos felices. Pero cuando realmente nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo y lo demás viene por añadidura. El Señor va colocando en nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Y mientras no nos los del Señor, por lo menos podemos disfrutar de la paz y de la tranquilidad que proviene de Él. Dice aquí la palabra de Dios que el cana le dijo que no soy mejor yo más que todos los hijos, ¿verdad? Porque Él trataba de darle todo lo mejor para Ana. Pero dice la palabra de Dios que ella no solamente amaba o quería solamente al cana, Señor. No, ella tenía un deseo profundo de su corazón que el cana no podía entender el dolor que ella pasaba cada día, cada noche, cuando la irritaban, cada año que ella tenía que subir. Yo no sé por cuántos años Ana subía. Y ahí delante del cana lloraba, ¿verdad? Y miraba cómo la irritaban, cómo le hacía groserías peninas, cómo le juzgaba, cómo la criticaba. Y no solamente ella, sino las otras miradas, ¿verdad? Que cada año subían y miraban que ella subía y de igual manera, sin nada, ¿verdad? Ella lo tenía todo, pero aparentemente a la vez no tenía nada. Porque mientras no tenemos una relación con Dios, no podemos decir que lo tenemos todo. Dice entonces también la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elía estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad? Yo creo que ya en esta situación, muchas veces nosotros en una situación difícil, ya cuando no podemos, ¿verdad? Ya cuando nos hemos callado, cuando ya hemos guardado silencio, cuando ya hemos hablado o expresado tanto y nadie nos da una solución, es en ese momento donde ya realmente sentimos que ya no podemos, es ahí donde nosotros hacemos como hizo Ana, nos tiramos al piso, nos tiramos al suelo y empezamos a llorar. Y no solamente fue un lloro de un tiempo, sino que en ese momento ella sacó todo lo que tenía en su corazón, todo lo que ella estaba padeciendo, todos sus sentimientos fueron saliendo en ese momento, esa tristeza, esa soledad, ese coraje, ese enojo, esa ira, esa contienda, todo el sentimiento que ella estaba guardando en su corazón, en ese momento estaba soltando ahí. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella lloró abundantemente, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad? Con el alma. Dice, ¿por qué? Porque todos los sentimientos se encuentran en el alma, ¿verdad? Esta carne un día va a entregar, este, un día, perdón, esta carne un día va a quedar en esta tierra y se va, va a regresar al polvo, pero el que va a entregar cuentas es el alma y es ahí donde están todos los sentimientos. El Señor sabe lo que guardamos en cada alma, ¿verdad? Y por eso también la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nuestra alma algún día va a entregar cuentas, porque todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros vivimos, está dentro del alma. También vamos a seguir en este tiempo, pero vamos a ir también a un corte, ¿verdad? Mandamos saludos a todas nuestras hermanas, a toda nuestra radio escucha, donde quiera que te encuentres y así también te invitamos a que compartas. Bueno, vamos a un corte y seguimos retomando el tema. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Renace Music presenta De la A a la Z, Alex Surgo en el Tordidox. ¡Alec Surgo! ¡Alec Surgo! El concierto que tú esperabas El 6 de noviembre, 6 de la tarde Y nada quede más felicidad Hoy mi Señor Estar al lado tuyo Dios Y contarte a tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad Por darnos libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esa voz Para darle gloria Radio Voz te invita al campamento Conexión El lugar Tierra Alta Morelos Dos días de completa diversión Disfruta de dinámicas Juegos y retos Además de una experiencia Que no debes dejar pasar Campamento Conexión Radio Voz invita ¿Estás cansado de pagar servicios Del procedimiento online? Visita TV Red Un canal que promueve el Evangelio Apto para todo público en general Emisiones las 24 horas del día Recuerda que puedes visitarnos Desde tu celular, tablet, computador O televisión Lo mejor de todo Es que es una plataforma Totalmente gratuita Síguenos en Roku Como TV Red Y en nuestra página web www.radiogoz.com.mx Nadie puede predecir el futuro Para que disfrutes tu vida Y lo que te ofrece Necesitas un sistema inmunitario fuerte Respalda tu sistema inmunitario Al incorporar cloruro de magnesio En tu vida El cloruro de magnesio Ayuda a disminuir el cansancio Y la fatiga El cloruro de magnesio Contribuye al equilibrio Electrolítico Al metabolismo energético normal Y al funcionamiento normal Del sistema nervioso Ante los músculos Los productos Clorumin y Clorucat Fueron diseñados específicamente Para respaldar tu sistema inmunitario De una manera única y efectiva Para mayores informes Comunícate al 55 59 32 64 15 O al 55 2 0 9 18 0 2 O bien entra a nuestra página web Cloruro de magnesio Punto con punto MX Tu salud depende de lo que hagas hoy Elige bien Construye una vida mejor El pasado 18 de junio La combinación de cintos religiosos Lideró los trabajos Para realizar Intensión de cristianos gratuitos Que se llevó a cabo En el parque ecológico Y el objetivo de cerrar Pasar en Tecámara Donde cerca de 10 personas En familia Tuvieron la oportunidad De explorar su fe a través de la iglesia Y gracias a la presidenta Mariela Gutiérrez Acalante Contamos con la pregunta Amén, Gloria a Dios Pues seguimos retomando el tema Estamos hablando acerca de Tocando a Dios con tus sentimientos Y estamos hablando acerca de Ana ¿Verdad? En el libro de Samuel Capítulo 1 Donde nos habla acerca de Ana Dice entonces aquí la palabra de Dios Estamos compartiendo En donde ella derrama su corazón Cuando sube al templo para orar Dice la palabra de Dios Que ella derrama ¿Verdad? Su alma Dice aquí la palabra de Dios En el 9 que estamos leyendo Y se levantó Ana después Que hubo comida y bebida en Silo Y mientras el tercer hotel Estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo De Jehová Ella con amargura de alma Oró a Jehová Y lloró abundantemente ¿Verdad? En ese momento Estábamos hablando Que ella soltó todas las cargas Que llevaba durante años Durante mucho tiempo Ella llevaba esas cargas En su corazón En su vida Y dice que en ese momento Ella le entrega Todas las cargas al Señor Entonces como primer punto Nosotros podemos ver La actitud de Ana ¿Verdad? Que a pesar de que tenía Toda esa aflicción En ese momento No le importó Descargó todo aquello Que el Señor Descargó todo aquello Que había cargado Por mucho tiempo Y se los depositó En las manos de Dios Ya no habló Ya no dijo nada Ya no reclamó Simplemente En ese momento Dejó de ser ella Y le depositó Todas las cargas A Dios Y nosotros necesitamos Ser igual como Ana ¿Verdad? Hay algo en nuestro corazón En nuestra vida Que a veces Nosotras anhelamos ¿Verdad? Tenemos ese deseo De lograr grandes cosas Y muchas veces No lo hemos podido lograr Dice aquí Que ella quería un hijo Ella lo tenía todo Aparentemente Pero el hijo Que ella anhelaba No lo tenía Y aquí el cana Le dijo ¿Verdad? Le dijo Yo soy este No soy yo acaso Mejor que tantos hijos Y ella veía ¿Verdad? Que cuánto amor Le tenía el cana Pero esa parte No lo podía llenar Muchas veces Nosotros podemos Buscar soluciones En otros lados Pero no es el hombre Que llena nuestras vidas Es nada más Nuestro Señor Jesucristo Que lo puede llenar Y es ahí donde Ella dice La palabra de Dios Que va Y entonces Busca la presencia De Dios Después dice aquí La palabra de Dios E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te designares Mirar a la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieras A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaría A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navajas Sobre su cabeza Mientras ella Oraba largamente Delante de Jehová Él está observando La boca de ella ¿Verdad? Ella no lo podía gritar Porque ya no era Una cuenta Para con el hombre Si no era una cuenta Personal Para con Dios Dicen que ya no Fue a recorrer A ningún hombre ¿Verdad? Muchas veces El hombre La juzgó La criticó Muchas mujeres La ofendieron Y muchas mujeres Decían que ella Era una mujer En maldición Porque no podía Tener hijos Y muchas veces La hicieron sentir mal Pero en esta ocasión Ana toma La decisión De ir delante De la presencia De Dios Entregarle la petición Pero también No solamente eso Sino hacer ese pacto Delante de la presencia De Dios Y decirle Señor Si tú me lo das Si tú me lo concedes Yo lo voy a dedicar Para tu obra En todo tiempo Y en todo lugar Señor Será tuyo solamente ¿Verdad? Y en estos tiempos Nosotras como mujeres Muchas veces Pensamos que el negocio Que tengo es mío La casa es mía El esposo Todo es tuyo Y en cierta manera Sí Pero también Si Dios No te hubiera dado Si Él No te lo hubiera permitido Tú no hubieras logrado De tener Tener lo que hoy tienes El negocio El trabajo El esposo Los hijos Todo lo que tú tienes Y por eso Muchas veces Como digo Tú puedes tenerlo todo Pero sentirte vacía Puedes sentir En un momento Pues todo es felicidad Pero cuando se va la gente Cuando te quedas sola Volverte a sentir vacía Y sola Porque todo lo que Está en esta tierra ¿Verdad? Es temporal Pero el amor La paciencia El silencio Y todo lo que el Señor Trae para tu vida La paz Y la tranquilidad ¿Verdad? Ella en ese momento En ese momento Ana Dice que desgarro su alma Y por eso a veces Que nosotros Tampoco tenemos Respuesta de parte de Dios Porque en vez De que vayamos Y nos humillemos Delante de Dios Nosotros todavía Queremos actuar Con soberbia Y con orgullo Queremos pensar Y creer que nosotros Busques para que Busques para que responda Dice la palabra De Dios Que ella estaba Hablando ¿Verdad? Agitamente Murmuraba Y le decía El Señor Que es lo que Ella anhelaba Y por qué No quería Que nadie En malo Escuchara Porque a veces El hombre La mujer No entiende Lo que nosotros Pasamos Y somos muchas veces Juzgados mal Dice la palabra De Dios Que aún en la casa De Dios Cuando ella estaba Ahí desgarrando El alma Elie malinterpretó La situación Igual siendo un siervo No tuvo en ese momento Descarnimiento De lo que ella Estaba pidiendo Sino que dice La palabra De Dios Que aún la juzgó De una manera ¿Verdad? Dice aquí Pero Ana hablaba En su corazón Y solamente Se movían Sus labios Y su voz No se oía Y Elie La tuvo por ebria Entonces le dijo Elie ¿Hasta cuándo Estarás ebria? Dirige tu vino Digiere Perdón Digiere tu vino Y Ana le respondió Diciendo No señor mío No Yo soy una mujer Atribulada De espíritu No he bebido vino Ni sidra Ni sidra Dice No he bebido vino Ni sidra Sino que he derramado Mi alma Delante De Jehová No tengas A tu sierva Por una mujer Impía Porque la magnitud De mis congojas De mi aflicción He hablado Hasta ahora Amén Hasta ahora Hasta ese momento Hasta cuando ya no pudo Hacer más Dice la palabra De Dios Entonces Que en ese momento Ella agarró Y derramó Todo ahí En ese momento Ella lo dejó Todo Puede ser Que en este momento Tú estés pasando Por muchas situaciones Difíciles Y dice Que Ana Estaba atribulada Y expresó Todo lo que estaba Viviendo Dice Mis congojas Mis aflicciones ¿Verdad? Todo eso He derramado En esta hora En esta mañana Y yo sé Que en esta hora Tú también Puedes derramar Todo aquello Que has llevado Por años Por días Por meses Todo aquello Que te estaba atiendo ¿Verdad? Porque que es el hombre ¿Verdad? Que es la mujer Sin Cristo Vamos cargando Y cargando Y cargando Y siempre nos hemos Sentido mal ¿Verdad? Pero cuando nosotros Depositamos Esas cargas Al Señor Cuando realmente Nosotros nos humillamos Delante de Él Y le entregamos Nuestra carga Es ahí donde el Señor Obra poderosamente Lo hace posible Y entonces Dice la palabra De Dios Que te deja Sin esa carga Que tú empiezas A andar en paz Y en tranquilidad Como primer punto ¿Verdad? Cuando nosotros Nosotros queremos Hacer algo bien Tenemos que ir delante De la presencia De Dios Entregarle toda carga No al hombre Ni a la mujer Porque a veces No hay respuesta En ellos Pero si ve delante De la presencia De Dios Y dice entonces Que Él te va a responder Él va a hacer Lo que tú anhelas Muchos años Ana subía Y le pedía Muchos años Subía Y le pedía A Dios ¿Verdad? Pero esta fue La ocasión En donde realmente Ese sentimiento Ese sentimiento Tocó El corazón De Dios Tocando a Dios Con tus sentimientos Tocó El corazón De Dios Y entonces Dios pudo hacer El milagro Que hacía muchos años Nos llegaba A la vida De Ana Ella subía Cada año Y no sé Por cuánto tiempo Subió ¿Verdad? Pero dice Dice que Penina Porque la petición Que le has hecho Y algo Que aquí Debemos de aprender También Que cuando nosotros Le cedemos Toda carga Al Señor Cuando nosotros Le cedemos Toda la situación Por la que nos Encontramos Cuando nosotros Le cedemos Todo Hablando aún De la enfermedad Hablando aún De nuestros parientes Quizás Un hijo alcohólico Un esposo Que es golpeador ¿Verdad? Que no tenemos A lo mejor Un buen trabajo O en el trabajo ¿Verdad? Simplemente Ya no están Las ventas Como antes Pero cuando nosotros Le cedemos Todo aquello Al Señor Entonces Viene esta palabra Como él Le respondió Ve en paz Nosotros podemos Estar entonces En paz Y tranquilos Esperando la respuesta Del Señor Ya no nos Desesperamos Ya no nos Angustiamos Ya no nos Estamos preocupando Una vez Que tú sabes Y aprendes A depositar Tus cargas Al Señor El Señor Te dice Ve en paz ¿Por qué? Porque ya Toda carga En ese momento Se la ha llevado El Señor Y por lo tanto Solamente Nos queda Nosotros Esperar En la voluntad De Dios ¿Qué es la voluntad De Dios? ¿Qué es lo que Él va a hacer En nuestra vida En nuestra situación? Y yo Les comento ¿Verdad? Que a veces Son temas Que nosotros Compartimos Porque nosotras Como mujeres Sabemos Lo que vivimos A cada día Y hacía El día El día de ayer El día de ayer Me sentía Un poco triste Un poco Desanimada O preocupada Pero por la situación Que de repente Se vive ¿Verdad? En el ámbito Del trabajo Hablo un poco De esto ¿Verdad? Porque a lo mejor En esa área Donde a mí Me estaba Sintiendo mal Pero en todas Las mujeres Hay diferentes áreas En las que te puedes Sentir mal Hay quienes Tienen a un familiar Enfermo Y quizás En este tiempo Se les ha hecho Muy pesado Muy difícil Pero tú Cuando le sabes Entregar a Dios Tu carga Entonces Él resuelve Todo y te dice Ve en paz Porque tú Has aprendido A depositar Todas las cargas En las manos De Dios Y el día de ayer Yo me sentía De esa manera Me sentía Pues triste Preocupada Desanimada Y pues yo decía Me siento Pues triste Me siento mal Y con unas ganas Inmensas Con unas ganas Inmensas De llorar Estaba un poco Preocupada ¿Verdad? Pero después De que yo compartí Esta parte ¿Verdad? Cómo me sentía yo Me ayudaron a orar Y después de eso No lloré Me sentí más tranquila Me sentí En paz Y entonces Entiendo que el Señor Tiene esta palabra Para mi vida Pero también Para tu vida Si estás pasando Por este tiempo Tan difícil En cualquier área De tu vida Y cualquier área El Señor Solamente dice aquí Desea y anhela Que tú te acerques Dice la palabra De Dios Que un corazón Con triste Y humillado El Señor No desprecia Y ese corazón Con triste Y humillado Es aquel corazón Que va con esa sinceridad A pedirle al Señor Que obre poderosamente Sobre su vida Que obre poderosamente En todo asunto Que uno ya no puede llevar De la mejor manera Es ahí Es ahí donde vemos Entonces La mano de Dios Aquí Él le dijo Ve en paz Ya no tenía Por qué preocuparse Ya la petición Estaba ahí Ella tenía que seguir Haciendo su vida normal Pero siempre Acordándose Ser agradecida Con Dios Porque ese día Que Ana Entregó toda carga Ese día Ella fue libre De toda atadura De todo aquello Que le impedía Ser ella misma Y tener ese gozo Esa alegría Por años Ella no había disfrutado De esa libertad Completamente Porque había sido Atada Porque había tenido Cadenas Que le impedían El que ella pudiera Ser feliz Esas cadenas ¿Verdad? Que muchas veces La juzgó Y la criticó Que a pesar de que Aparentemente Tenía un buen hombre No era suficiente ¿Verdad? Y nada Nada de este mundo Va a ser suficiente Cuando no tenemos A Dios Porque lo que El Señor nos da No solamente Es para un tiempo Sino es para toda la vida Mientras tengamos A Dios Nos pueden faltar cosas Pero siempre vamos A tener esa felicidad Mientras tengamos A Dios No nos va a faltar nada Aún en los tiempos Donde pareciera Que no hay Una respuesta Vamos a tener Paz y tranquilidad Sabiendo que Él ya tiene El control De todo Dice entonces La palabra de Dios Él respondió Dijo Ve en paz El Dios de Israel Te otorgue La petición Que le has hecho En el 18 Dice Y ella dijo Hay en tu sierva Gracia Delante de tus ojos Y se fue Y se fue la mujer Por su camino Y comió Y no estuvo Más triste Que es lo que ocurre Allí Que el Señor Dice que cuando El Señor Visita nuestras vidas Cuando nosotros Lo invitamos Quita toda tristeza Quita toda carga Quita toda dolor Y dice aquí Y dice aquí la palabra De Dios Que cuando ella se fue No solamente Se fue en paz Sino que dice Que también Se fue alegre Se fue gozosa Toda tristeza Desapareció Ella conoció Y supo Que en ese momento El Señor Ya había respondido Y todavía le dice Hay el Señor Gracia Delante de la sierva ¿Verdad? Y quiero decirte Algo también La palabra O el nombre de Ana Significa gracia Y es lo que Ana Encontró Delante de la presencia De Dios Esa gracia Y es hermoso ¿Verdad? Que el Señor Mire en ti Esa gracia Para que tú Puedas ser Un instrumento útil Y usó la vida De Ana En gran manera Para ser un instrumento Poderoso En tiempos Posteros ¿Verdad? Y encontramos Mucha historia De lo que pasó A través de ella Y todo lo que La llevó A ser una mujer Grandemente bendecida Dice después Y levantándose De mañana Adoraron Delante de Jehová Y volvieron Y volvieron Y fueron a su casa En Ramá Y el cana Se llegó a ella Mujer Ana Su mujer Jehová Se acordó De ella Amén No estaba Olvidado No estaba Olvidado Simplemente Que ella tuvo El valor Y acercarse Y levantó Que nos hizo ¿Verdad? Dice la palabra De Dios Que antes De la fundación Del mundo Se puede olvidar De ti Claro que no Nosotros somos Los que nos olvidamos Lo único Que él quiere Es que nosotros Nos acerquemos Delante de él Y vayamos Y le pidamos Él es nuestro padre Él es el que nos hizo Nuestro creador Cómo se puede olvidar De nosotros Él no se olvida Y las promesas Que trae para tu vida Son de gran bendición Cuando tú sabes Caminar Cuando tú sabes Moverte Delante de la presencia De Dios Él trae esa promesa Para tu vida Él lo puede hacer Posible Dice la palabra De Dios Que lo que para el hombre Es imposible Para Dios No lo es Y es ahí Donde vemos Nosotros Cómo el Señor Actúa En la vida De cada una De nosotras Como mujeres No es necesario Que en este tiempo Tú estés cargando Tantas cosas Tantas preocupaciones Tantas desilusiones ¿Verdad? Tanto Tanto estrés Tantos problemas En tu familia Con tus hijos Con tu esposo En el trabajo En el negocio En todo Hoy es el tiempo Que tú puedes depositar Todas las cargas Delante de la presencia De Dios Si Él lo puede hacer posible ¿Qué es lo que va a pasar Cuando tú termines De depositar Todas esas cargas? Dice aquí Viene la paz Viene la tranquilidad Viene el gozo Pero mira Que me sorprende La historia de Ana Porque dice La palabra de Dios Que no solamente Quitó tristezas No solamente Quitó la aflicción Sino que dice La palabra de Dios Que en su tiempo En su momento El Señor se acordó De ella Y la visitó Ella quedó embarazada Dice aquí La palabra de Dios Aconteció Que al cumplirse El tiempo Después de haber concebido Ana dio a luz Un hijo Y le puso Por nombre Samuel Diciendo Por cuanto le pedí A Jehová Amén No se ha olvidado De tu causa No se ha olvidado De tu problema No se ha olvidado De tu situación El Dios Todopoderoso Se está acordando Visitó A Ana Cuántos años Tuvo que vivir Ana Para que un día Se humillara Delante de Dios Cuántos años Deseas tú Seguir viviendo De esta manera Hoy es el tiempo Hoy es el momento Que tú le puedes Rendir tu vida A Cristo Hoy le puedes decir Señor Estoy delante De tu presencia Y ya no puedo más Pero aquí estoy ¿Verdad? Y no necesitas Tantas palabras Simplemente ríndete Ofrécele Y dile al Señor Aquí estoy Delante de tu presencia Ya no puedo más Ya no puedo con mi vida Ya no puedo Con todas las cosas Que tengo Hoy te las entrego A ti Y tomo el control De mi vida Y en su tiempo Y en su momento Tú verás Cómo el Señor Actúa sobre tu vida Cómo el Señor Te da esa paz Y la tranquilidad Que muchas veces Se ha perdido ¿Verdad? Dice entonces Aquí la palabra De Dios también Pero Ana Dice aquí Después subió el varón Amén Dice aquí Después subió el varón El cana Con toda su familia Para ofrecer a Jehová Su sacrificio Acostumbrado Y su voto Pero Ana no subió Si no dijo a su marido Yo no subiré Hasta que el niño Se haya destetado Para que lo lleve Y sea presentado Delante de Jehová Y se quede allí Para siempre Ella cumplió ¿Qué estás dispuesta Tú a hacer? ¿Verdad? ¿Qué estamos dispuestas Nosotras a hacer? Él tocó Tocó esos sentimientos Tocando a Dios Con tus sentimientos Ana supo llegar Ya estaba cansada Y supo tocar El corazón De Dios Hoy nosotros Hoy nosotros También podemos Hacer lo mismo A todas nuestras Radioescuchas Donde quiera Que te encuentres En cualquier situación Que tú estés Hoy te quiero decir Que si tú Le entregas Esos sentimientos Hay mujeres Que por las noches Están llorando Están sufriendo Hay mujeres Que quizás El día de hoy Ya no tienen dinero Ya no les alcanza Para llevar Esa comida A su casa Están sufriendo ¿Verdad? Quizás los pañales La leche De los bebés Porque hoy en día Hay mucha mujer Que está sola Pero dice la palabra De Dios Que aún Él está Con cada una De aquellas mujeres Con la viuda Con la separada Con aquella mujer Que aún en sus decisiones Decidió ser Esa madre soltera ¿Verdad? Quizás hoy no tienes Para darles de comer Hoy te puedo decir Que el Señor Tiene esa solución Que Él puede Darte lo que tú Necesitas en este día ¿Verdad? Él sabe cómo actúa Y también puede ser Esa mujer bendecida Prosperada En todas las áreas Que el Señor anhela Pero dice la palabra Dios solamente Te está pidiendo una cosa Que tú vayas Sea sincera Con fidelidad Al inicio de este Estábamos leyendo Nosotros lo que nos decía En Hebreos Capítulo 14 al 16 Donde nos decía Que Él es el sumo sacerdote El cual vino a la tierra ¿Verdad? Para que tú y yo Hoy podamos También nosotros Acercarnos delante de Él Nos decía la palabra Que leíamos al principio Él conoce las debilidades De cada uno de nosotros Y sobre eso Él quiere trabajar Contigo y conmigo Dice que si nosotros Nos acercamos confiadamente Él dice que Él Él es misericordioso Y entonces dice Que hallamos gracia Delante de Él Y Él nos responde Leíamos esta parte Esta porción al principio Por tanto Teniendo en gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Él es compasivo Nuestro Dios Nuestro Dios es compasivo Y sabe Que tenemos debilidades Dice después Si no Uno que fue tentado En todo según Nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos Acércate tú Acerquémonos Todas nosotras Como mujeres Virtuosas Acércate tú Varón Joven Niño Acércate Dice aquí Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y ayer gracia Para el oportuno Socorro ¿Verdad? Halló misericordia No porque seamos buenos No porque lo tengamos todo Sino fue por misericordia Que el Señor Obró Y trabajó En la vida de Ana Te pide el Señor En esta hora Que tú te acerques Delante de Él Y Él ya tiene La solución Para tu vida Pues fue un gusto Un placer Poder compartir Esta palabra Que ha sido De gran bendición Para mi vida Que como yo les comentaba El día de ayer Me sentía también Afligida Me sentía preocupada Pero después de que Le entrego mi carga Al Señor Me da la paz Y la tranquilidad Y hoy en este día Yo te puedo compartir Esta palabra Que el Señor Tiene poder Para hacer grandes cosas Sobre tu vida Vamos a Vamos a mandar Unos saludos A nuestros hermanos Que se conectaron Vamos a mandarle saludos A nuestra hermana Marcela Sánchez ¿Verdad? Donde nos comparte Y nos dice Ya gloria a Dios Recibo la palabra Y promesas para mi vida En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Y en los diferentes lugares Donde tú te encuentres También saludamos A la vida De nuestra hermana María Elena Malanco Y que sabemos Que tenemos Todas diferentes aflicciones Pero hoy el consejo Verdad que te doy A través de la palabra De Dios Como hizo Ana Desgárrate delante De la presencia De Dios Humíllate Ríndele Todo aquello Que te está batiendo En este tiempo Entrégaselo Después de que tú Tengas ese encuentro Y hayas entregado todo Yo te puedo decir Vas a salir con paz Con tranquilidad Con gozo Con alegría Y en su tiempo Y en su momento El Señor va a actuar Sobre lo que tú Hoy no puedes hacer Vamos a orar En este tiempo También mandamos saludos A nuestro hermano Y pastor Gustavo López Verdad Y a todos los que A todos nuestros radio Escucha a través De Radio Voz Verdad Este canal Que ha sido De gran bendición Para todos Vamos a orar Y así finalizamos Padre Santo Señor Gracias te damos Por este tiempo Gracias en esta mañana Padre Santo Señor Por la palabra Que nos has traído A nuestras vidas Padre Conoces que nosotras Como mujeres Señor Podemos guardar Muchos sentimientos Padre Santo Señor Y que muchas veces Estos sentimientos Nos lleva también A enfermedades Señor Pero hoy depositamos Toda carga Padre Santo En tus manos Señor Toda situación difícil Para que tú obres Con poder Señor Mira Padre Santo Señor Visita a cada una De estas mujeres Señor Que ellas puedan tener Su encuentro contigo Padre Santo Y poder rendir Sus vidas Señor Gracias Padre Santo Por toda nuestra radio Escucha Por todos los que se conectaron En las diferentes plataformas Padre En el nombre de Cristo Jesús Padre Santo Te damos las gracias Amén Y amén Y amén Bueno mis amadas hermanas Dios las bendiga Que tengan un excelente Tarde Que la bendición de Dios Sea sobre sus vidas Y recuerden Que cada semana Tenemos un programa especial Diseñado Y hecho para ustedes Amén Cuídense mucho Bendiciones de lo alto Sincronización Que la bendición de Dios Gracias por ver el video.